Me gusta el arte. Comenzamos y vamos a hablar de una artista, Cecilia Mesadra, que se presentó en nuestra ciudad, en un bar en Avenida Mariano Moreno, esquina Bernardo Her. Ella nos comentaba que, bueno, es oriunda de La Para, pero ya hace unos años que está viviendo en la ciudad de Córdoba. Además, nos contaba que va a estar presentándose en Europa de acá a 10 días con dos músicos de nuestra ciudad, Cristiano Ojeda y Sergio Farnochi. Empecé aproximadamente a los 15 años, pero vengo de una familia de músicos donde la música estuvo presente siempre desde muy chica. Mi papá tocaba la guitarra, mis abuelos, de parte de mi mamá, eran maestros de música. Mi abuela era cantrabajista, mi abuela pianista. Entonces, bueno, de las dos familias traía esto de la música. Y bueno, a los 15 años aproximadamente, empecé como en un proyecto de grupo junto a mi papá y otros músicos de la zona. Yo soy de La Para. Estoy radicada en Córdoba ya hace casi 20 años. Me fui a Córdoba a estudiar y bueno, ahí ya me quedé y seguí mi proyecto solista. Allá en Córdoba estuve en unos proyectos de grupales, de grupo, que bueno, no funcionaron mucho y entonces en un momento uno de mis compañeros músicos me dice, bueno, retoma tu proyecto solista y preséntate al Prekoski. Y así fue, me presenté como solista femenina de folclore y gané en el 2011. Y así gané ese rubro y bueno, participé de ese hermoso festival que para los folcloreistas es lo más lindo del mundo, pisar ese escenario. Se abrieron muchas puertas, empecé a grabar mis discos. En ese año grabé mi primer disco que se llama Sin Prisa. Después grabé, en el 2014 grabé Alma Sonora y el año pasado con un disco nuevo, muy nuevito, que se llama Flores Nuevas. En realidad mi música, mi repertorio, yo no compongo, soy intérprete y he siempre homenajeado a los autores, a los compositores de la época de los 60, de los 70 y ahora algunos nuevos también. Y bueno, muy contentos también porque con mis compañeros, con Cristian y Sergio, vamos a estar viajando a España en aproximadamente 15 días, a participar de un festival junto al ballet de aquí de Arroyito, haciendo la música en vivo para los bailarines, a la zona de Extremadura, en España, un festival que dura 15 días, del 29 de julio al 15 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!